Pues estamos aquí con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Es un honor para el chusísimo y tener a este grupo que ha venido a impactar, a simple A. Y bueno, como tú quieras traerlo en frente a él, pero ahorita lo que importa es la entrevista. ¿Qué significa este? ¿Qué puede ser descalabro? O bueno, para que se dé este Consejo Mundial. ¿Qué nos puede decir? O la gente, ¿qué puede decir de que acaba de poner la máscara? Miren, ya lo voy a ver y lo estoy seguro. El doctor Barney, apenas, apenas se te haría conmigo. Porque no soy de los dinamitas, no soy del Consejo, soy más caray de 2000. Ahora, en esta nueva etapa. Y ¿sabes qué, doctor Barney? Cuídate, porque nada más no vemos hoy. Los canos, los canos, ardos y de mental van a ser su cruz. O sea, que después se permanece para el consejo. ¿Qué es lo que quieras hacer? Más campeonatos, más máscaras, más desmadres, más mujeres, bueno, Ustedes tienen el nodo, ¿no? ¿O qué? Algo para la gente. Nada más que sigan los pasos del consejo, porque nosotros, eso no es nada. Nosotros estamos más fuertes que nunca. Seguimos siendo los campeones y esto va a seguir siendo historia. Y un niño siempre. Si pueden, hay consejos. Los, hombre. Luego de la fiesta. Qué es el medio. Un palpación. Te voy a lo de la radio. Estamos llegando aquí para... ... kind of aarear fotos de... ... Facebook. De triple A. Ya les vamos a hacer entrevistas al Consejo Mundial. Para YouTube. Ah, no, no puedo ver. Aquí a mi derecha está Tiger Tiger El Dream Tiger pero no quiere que lo grabemos Pero así es como si llevan esos chamacos Que se le dicen de clase mundial Así no, así no ¿Se ve la tontita?